Son las 7.56 de la noche, estamos completamente en vivo y estamos muy felices porque está con nosotros, sí, hay una mujer muy querida en la televisión que conocemos desde Enamorándonos y ¡ella es la Bebesita! ¡Hola! ¿Cómo están, Bebesita? Muy bien, gracias por invitarme. Ay, gracias a ti por venir. Encantados de recibirte. ¿Cómo te ha tratado la vida últimamente? Porque andas muy trabajadora. No, Juan, ya me dijo que lleva de vacaciones como tres meses ahorita. ¿Es serio? Ay, pues es que después de tantos realities que estuve el año pasado muy juntitos. Ah, no, pues este año. Este año se fueron todos juntitos. ¿Cuáles hiciste? El último fue La Casa de los Famosos, la de Estados Unidos. Un mes antes estuve en La Venganza del Ex con un buen rostro. ¡Órale! Ah, ¿quién vamos a tener próximamente aquí en La Caminera? Próximamente va a estar aquí, pero resulta que se toparon aquí en los pasillos. Sí, qué fuerte. Me expulsaron de ese reality. ¿Por qué? Es que en ese reality hay alcohol, hay fiesta, hay ex novio. En el de la casa. No, 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 en la venganza de tu ex. Y me corrieron porque yo en la fiestecilla le jadé un poquito de cabello. Algo. Ay, pero un poquito. O a quién. A ella. Es que a ver, la historia, si ustedes necesitan contexto, tú saliste mucho tiempo con Brandon Don Castañeda. Ajá. Eran novios. Éramos novios, vivíamos juntos, duramos como tres años y así. Pero pues es un muy guapayazo, o sea, infiel de naturaleza. Órale. Se agarra el mango, se pela el mango. Y ya nada, pues se empezó a ver coqueta ahí con varios y yo me llevaba con Queen y pues un día le dije, oye, me mandaron unos videos, estabas con él en un restaurante. No ma. Y ella, no, no es cierto, claro que no. Y pues sí, ya andan. Oh. Y ya, pues nada, dije, es lo último que te perdono. Entonces nos tocó juntos en el reality y pues ya estaba yo calientita del pasado. Ajá. Y pues un poquito de chongue. Le he hecho chongue ahí en el reality. Nunca había hecho eso en mi vida, pero es que el al... transformó a las personas. Y yo no tomo nada, o sea, en mi vida normal. Nunca tomo, no tomo, no tomo nada. Nada, pero pues ahí ya la fiesta y eso, tomé un poquito más y me de chongue. Híjole. Oye, y bueno, y te la cruzaste ahorita. Ajá. Saludamos que próximamente van a poder verla y escucharla aquí en la caminera. Habló muy bien de ti. Sí, además nos dijo cosas muy padres de ti. Ay, no es, ay. Me cae re bien la bebeshita. Ah, viene la bebeshita, me cae re bien. Personas que más admiras, ahí te puso top tres de personas favoritas. Mahatma Gandhi, la bebeshita y el señor, dijo. Mienten por convivir. No, o sea, yo pues como yo ya pasé ese tema, dije, ah, pues ya amigos, podemos ser amigos, ya no me importa, en realidad. Pero, pues sí fue como raro de que, ay, hola, la vi justo ayer en una fiesta anterior. Ok, o sea, ya es la segunda en menos de una semana. Sí. Ya, gracias. Amiguis otra vez, bebeshita, ¿para qué estar peleado con él? Hablando, ¿le sigues hablando o ya no? Sí, hablando sí le sigo hablando porque es como que soy cero rencorosa, o sea, no puedo tener rencor en mi corazón, o sea, se me olvida. ¿Pero tú ya tienes novio y así o no? Tuve uno y lo corté, estoy soltera otra vez. Ay, bebeshita, ¿por qué cortaste? Me engañó. Ay, no. Malditos hombres. Todos son iguales. Sí. Hombres. Malditos. Sí. Oye, bebeshita, vámonos más al pasado y es que ya decíamos, nosotros te conocimos en Enamorándonos. Ajá. ¿Qué hacías antes de Enamorándonos? Cuéntanos, ¿cómo llegó esa oportunidad a tu vida? Eh, yo estaba estudiando comunicación. Ajá. Eh, eh, y estaba también estudiando conducción en el Cefat. Ajá. Y ahí me dijeron, oye, ya te vimos aquí en los pasillos, estás re loca, no sé qué. Yo trabajaba como animadora igual en Azteca como de... Como con el público. Ajá. O sea, yo hacía todo, yo hacía todo. Y un día me dijeron, oye, me gusta tu personalidad, voy a hacer este casting. Y yo, bueno, tú tienes que renunciar a todo. Y yo, pues porque no hay chanchullo de que trabajas ahí, pues te meten ahí, de un reality real de buscar el amor. Pero en la tele no hay chanchullo. Ah, no más, es que encuentro el amor, sí trabaja ahí. Sí. Ajá, ajá, justo. Ok. Entonces tuve que renunciar a todo y no me escogían. Y yo estaba de que, ya renuncié, ya no tengo trabajo, ya no tengo nada, nada de aquí por este sueño. Y, eh, pasó unos meses, había otra productora y no me escogía. Estaba yo en callback y me hizo las pruebas y me dijo, no, no, pues ahorita no. Y yo, bueno, ok. Entonces entró Magda Rodríguez y ella vio mi foto y me dijo, tú eres la elegida. Y ya, gracias a ella entré y me ayudó muchísimo. Pero muchísimo. O sea, Magda, eras como de las favoritas de Magda. Era mi hada madrina, o sea, literal. Y además tú al programa, porque recuerdo que cuando empezaste a salir en pantalla enamorándonos, pues un antes y un después de esa propiedad intelectual. Sí, sí, sí. Sí, o sea, la verdad es que yo iba con un sueño, obviamente había estudiado comunicación, decía, bueno, pues voy a entrar a... ¿Y qué querías justo así cuando estabas estudiando? Como, ¿qué querías hacer de la tele? Pues como me mandaban de becaria, yo decía, no, pues estaba yo haciendo de todo. ¿Producción? ¿Querías trabajar o qué? No, yo sí quería ser... Conductora. Conductora y cantante. Guau, pues ya lo estás logrando, las dos cosas. Sí, está muy padre, la verdad. Oye, ¿y cómo, qué sientes más bien que cautivó a Magda? ¿Y por qué dices que fue como tu hada madrina? Porque sí tiene una relación muy cercana. Yo creo que me decía que yo no fingía, o sea, me decía, ay, tú vas así como que, si te maña, llegaste manchada de popis, no te importa, te da igual. Y yo, pues es que sí, así es la vida, ¿no? O sea, me tengo que reír de mí misma. O sea, y como que siempre tenía una personalidad medio diferente a las demás, como que soy rarita. Me dijo, no, pues como que yo veo que en ti eres muy original y siento que esas personas están en la tele, ¿eh? No estar en poses, no estar fingiendo y así, ya. Ella me dijo, o sea, literal me dijo, o sea, recuerdo sus palabras perfectos, que me dijo, yo te voy a ser una estrella de la televisión. Bebé. ¡Ah, gracias! Y ya se me olvidaban los nombres y decía bebesitos todo el tiempo, y ya me puso bebesita, ella me puso bebesita. ¡Ah, claro! ¡Wow! ¡Wow! Y luego empezó una transformación, porque yo me acuerdo que se sometieron a cantidad de cirugías, pero todos como público también estábamos viendo la transformación. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos. La triste historia de enamorándonos es que no pagaban. O sea, era real, busca el amor, tiempo real, con hombres reales, bla, bla. Entonces, me decía, yo ya decía, uy, no puedo trabajar, o sea, sí renuncié a mi trabajo aquí. Yo estoy contigo agrapa, sí, ok, ya tengo muchos seguidores, y me estoy viendo conocida, y luego el dinero, o sea, yo decía, ¿a poco toda la gente que tiene muchos seguidores es pobre igual que yo? Ella me decía, no, este, a ver, ¿qué quieres? ¿Para qué quieres el dinero? Y yo, me quiero operar, o sea, me quiero operar, me quiero tunear, y pues así, ¿no? Y me dijo, ok, te pago en especie, o sea, te opero. Entonces, ella, obviamente, le habló a sus cirujanos que encontró, no me acuerdo de dónde sacamos los cirujanos y eso. Y fue como, ok, hay que verlo, si estás candidata y todo, pues hacemos el intercambio. Ella empezó con los famosos intercambios de operaciones en la tele, porque, pues, literal, toda mi operación fue casi en vivo, o sea, entonces sí la pagué ahí. Pero fue casi como una inversión, ¿no? Para, para, o sea, fueron ustedes de los primeros en hacer este como tipo de contenido que ahora... Como Extreme Makeover. Exacto, pero a la par en la tele y en la red social, etcétera. Yo era, yo era un sueño, o sea, yo estaba, o sea, más chicas ya, ay, guau, me van a operar mañana gratis, este... Yo le decía, llegaba con Mac, le decía, oye, y si le aumentamos diario, le llegaba y decía, ya tenemos la cita programada de la operación, y le llegaba a diario y decía, oye, y si la nariz, le aumentamos la nariz. Y me decía, no, estás loca, tu nariz me gusta, tu personalidad. Y yo, no, por favor, y me decía, bueno, está bien. Y luego al día siguiente, oye, y si me suben un poquito más las boobies. Y ella, no, es que estás mal, no quiero que estés una puchona en la tele. Y yo, ay, yo quiero. Pero, literal, como Ada Madrina me decía, sí a todo, o sea, sí a todo. O sea, un día le dije a Magda, oye, nunca tuve 15 años, me fui a un antro, porque yo en mi pubertad, que qué oso, y el chambelanes y así. Y ella me dijo, mañana te lo hacemos en el programa. O sea, era una cosa, Ada Madrina. Con sentida, con sentida. Oye, y este, y en el programa, ¿alguna vez encontraste el amor? ¿O hubo alguien que sí te gustaba real? Sí, y tuve como cuatro novios reales, reales, reales. Ok. Ajá, entre ellos está Lapicito, me arrepiento. Pero, Brandon, ahí lo conocimos, ahí yo, más sin yo, lo metí al programa y tuvimos una relación afuera. Pero real, pero. Real, real, real. Y otros que han pasado por ahí, como tres meses. Pero con Lapicito, ¿por qué te arrepientes? ¿Qué pasó? ¡Me engañó! Ay, cómo crees. Y tenía una relación ahí medio, medio, medio rara con su hermana y así. Entonces, como que no nos llevábamos tanto. Con gomita. Ajá. Sí, sí, sí. Pero no te llevabas tú bien con la familia o con él. Yo me llevaba muy bien con él y muy bien con la familia. Pero cuando empezamos a discutir de que lo cachaba ahí en sus infidelidades, obviamente como que, pues, todos se me echaron encima. Yo me peleé muchísimo con su hermana. O sea, dije de cosas y así. Y ya. ¿Y hace cuánto que no ves a Lapicito? Años, sí, años. Ya años. ¿Qué haces que ahorita saliendo de aquí te lo vuelves a ver? No, pues, X. A los saludos. Reencuentro, reencuentro de fantasmas. ¡Qué fuerte! No, yo creo que, pues, soy cero rencor. O sea, me reiría. O sea, ahorita es como que ya me da risa todo lo que me ha pasado malo. Pero no guardo rencor. O sea, aparte era un niño. Cuando andaba con él, había cumplido 19, 18, creo. Yagomita, ahorita que la viste en la Casa de los Famosos o no, que tú también ya, por cierto, estuviste ahí. Ya nos decías, ¿la viste en la casa? Sí. ¿Sí la viste? Sí. ¿Y? Y sí, dije, sí, no ha cambiado. ¿No ha borrado su pasado? No ha cambiado. Sigue igual. O sea, su personalidad sigue igual. O sea, sí. ¿Y a ti cómo te fue en la Casa de los Famosos? Eh, más o menos. O sea, yo creo que no me fue mal. Mis compañeros nunca querían sacarme. Me ha dado bien con todos. Pero me peleé con la que ganó. Oh. Entonces, peleé a Maripili. Ah. Una puertorriqueña. O sea, te tocó en la de Alfredo Adame y Lupillo. Sí. Ay, qué fuerte. Y súper tóxica. Bien fuerte esa casa, oye. Tóxica. Sigo en trauma por eso. Sí, sí. Qué fuerte. Sí, aparte dura cuatro meses la de allá. Uy. Y la de México dura como dos y medio. Entonces, yo duré dos meses. O sea, duré dos meses. Y es muchísimo. O sea, de verdad, sí me volví a loca. Yo en mi celular estaba como, no lo quiero ver. O sea, cuando salí, la gente es muy apasionada. O sea, en Puerto Rico y todo eso. Que cuando salí en migración me detuvieron horas. Horas. ¿Y por qué le dijo esto a Maripili? O sea, en Miami. Así. Yo estaba ahí. Yo decía, ¿por qué me detienen? No me dicen nada. ¿Qué pasa? No sé si me tocó de esa inspección aleatórica. Ya sabes, como de que a ti toca. Aunque la que se peleó con Maripili. No, tú dile. Estuve cinco horas. Me pasaron otro cuartito. Me pasaron otro cuartito. Y no me decían nada. No me checaban nada. No me preguntaban nada. O sea, literal, rarísimo. Ya me dice un policía. Oye, es que yo no te ubico. O sea, yo no veo ese programa. Solo ubico a Maripili. Ya te puedo retirar. En shock. En shock. Wow. Eso sí está tremendo. Pero bueno, lo que no va a estar tremendo es. No. Bueno, sí. Sí va a estar tremendo. A lo que te vas a enfrentar. Ok. Ok. Todo. El cofre de preguntas súper trascendentales. En la caminera. Hoy en la caminera. Ella es conductora. Ella es cantante. Es la Bebeshita. ¡Bravo! Y te vamos a hacer algunas preguntas súper trascendentales, Bebeshita. Ok. La primera. Antes de empezar con las preguntas de alta trascendencia. Platicábamos al principio que tu sueño había sido ser conductora y cantante. Y ahora estás estrenando tema musical. Sí. ¿Y cómo te va con eso? Pues la verdad es que siento que la gente no me toma en serio por la música. ¿Por qué? Como que dice, ay, es influencer. No, 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 no. Ay, es... Pero le estoy echando ganas porque sí lo quiero tomar en serio. ¿Y cómo se llama tu canción? Un chacalaño. ¿Qué? Un chacalaño. Es que tú también te ríes, Bebeshita. Un chacalaño no hace daño. Un chacalaño no hace daño. ¿Y cómo dice la letra? Un chacalaño no hace daño. ¿Saben qué? Ya toman en serio también ustedes. Es un payaso. O sea, ¿por qué no la toman en serio? Es que hay que divertirse con la música, ¿no? No es como que... De verdad, hay que reírse. Yo me río de mí misma todo el tiempo. Y es la verdad. Un chacalaño no te hace daño. ¿Y te gustan los chacas o nada? La verdad es que antes les huía de ellos. Ok. Pero ahora, pues, uno al año no hace daño. Hay que probarlo. ¿Y la cuota de chaca de este año ya fue cumplida? Ya me pasé. Ay, ya le vas a hacer una. Es que están de moda ahorita. Pero, ¿qué se necesita para ser un chaca? O sea, ¿cuáles son como las características de un chaca? Que hable así medio chacalón. Ok. De que, ¿qué onda, mija? No sé qué. ¿A dónde? Ya sea. El argot. El argot. El argot. Acento. Que tenga... El glosario de términos. Ajá. Que sea medio babyface. O sea, porque me gustan medio babyface, pero chacalonones. Este... Ok, ok. Que escuche reggaetón mexa. Ok. El que sea fan del malilla, del bogueto. De la bebeshita. De la bebeshita. Este... ¿De Bellacat o no? Yerimua. Ok, de Yerimua. De Yerimua. De Yerimua. No se ve, sí. Este... Ya, sí. Ok. Ok. Que me... Siente que me protege. Ok, 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 ok. Muy bien, bebeshita. Pues ánimo, ye. Aquí la pregunta es, ¿le sigues hablando a Maripili? Sí. Sí. Sí, le sigo hablando a Maripili. Me invitó a su obra de teatro. Ay, guau. O sea, se llevan bien. Está padre dejar lo que pasaron rete y afuera, ¿no? O sea, ya tu vida normal ya fue. Yo conozco a Maripili. Pero me imagino que la gente se tarda en enterarse luego, ¿no? O sea, cuando estuve en Conocido Reality con Ferca, un saludo a Ferca, la gente creía que éramos enemigos. Toda la vida. Y pues no. Sí, ya pasaste la hoja, ya no estás en la casa. Ya fue, ya fue. Un saludo a Maripili. Salud. Y a Ferca también. Sí, te queremos Ferca. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que anduviste con la misma persona que Gomita? Ah, sí. Fue... Sí, no, lapicito no. Sí, sí. Dijiste que teníamos ayuda. Este, no anduvimos con la misma persona. O sea, llorabas, me di mis besos y ya. ¿Y con quién era o qué? Un cantante. ¿Qué? Ay, ¿con quién? ¿Conocido? Sí, sí. O sea, canté reggaeton, sí. Pero ella dice que anduvo con él, lo dudo, pero... ¿Quién, quién? Yo solamente me di mis besos. Ahorita ni nadie nos está escuchando, baby. No, es que ya no me contesta él. O sea... Pero pues por eso. Pues sí, ya. O sea, aprovechó. Bueno, Jeico. Ok. Órale. Ok. Híjole. Sí, una vez hace mucho. Ok. Unos besos ya. Unos besos, hace años aparte. No sé si fue antes y después de ella, no sé. Pero ella lo dijo, pero no sé. Ya. Ok. Siguiente pregunta súper trascendental para la bebesita. Esto ya nos lo platicaste. Es cierto que no les pagaban enamorándonos. Éramos pobres. ¿Qué fue algo que no te gustó o te incomodó en la casa de los famosos? Telemundo. Yo creo que las personas. No. Te incomodaron las personas. Es que eran muy tóxicas. O sea, Lupillo Riviera de verdad es demasiado tóxico. O sea, en sus relaciones yo creo que es muy tóxico. O sea, eres más team Alfredo Adame que Lupillo. Mil veces. De verdad. Yo me llamaba increíble con Alfredo Adame. Mira nada más. Yo le decía a todos, ya se va a dormir el viejito y hay que apagar las luces y así. O sea... Wow. Era muy buena onda, la verdad. ¿Y Lupillo qué? Entonces, ¿qué? Lupillo no hacía nada. No lavaba los baños. No hacía nada. Y nada más estaba todo el tiempo de vamos a votar por ella. Vamos a votar por ella y todo el tiempo en estrategia y yo ya. Y con Alfredo Adame era como, ay, te hago skincare, te aprieto los granos y así. Era buena onda. Era buena onda, Alfredo. Un amigo más. Un amigo más. Ok. Muy bien, bebesita. A ver, siguiente pregunta. Supongo que ya conozco tu respuesta, pero lo quiero escuchar de tu propia voz. ¿Alguna vez te veremos colaborar con la bella Kat? La verdad estoy muy sentida porque según yo nos llevamos bien. O sea, no nos vemos hace mucho tiempo, pero me tocó a veces como entrevistarla en algunos lugares y así. Pero yo quisiera obviamente colaborar con ella. Está súper fuerte en la música, en el reggaetón mexa, pero yo siento que yo le caigo mal. O sea, por ahí vi... Como hay bella Kat, que decían que alguien de Enamorándonos la trataba mal y creo que se referían a mí. No, pero pasó mucha gente por ahí por Enamorándonos. Sí, pero pues como que no sé, siento que se referían a mí. ¿A ella la conociste ahí en Enamorándonos? Ella salió de Enamorándonos. Sí, verdad, es verdad. Pero... Yo creo que es Lupita. Yo no recuerdo... Sí, es Lupita, sí. No recuerdo tratar mal a nadie. Y si era, pues era porque me decían en el chichero bella Kat. Ah, pues claro. Y ya, pero pues la quiero. ¿Qué ha sido de Lupita ahorita hablando de Lupita? Hoy hacen vivos todos los días. Ah, sí. Ah, yo saludo a Lupita. Sí, hacen vivos en TikTok. Hay que invitarla a Lupita. Sí, hace batallas. Ven, ven, Lupita. Ay, qué padre. Sí. Bueno, siguiente pregunta. ¿César Pantoja fue a tu ligue? ¿Cómo fue? Este... Ay... La verdad es que... Tú nos cuentas todo y está padrísimo. Tú nos cuentas todo. Andamos acá en el chisme, bien sabroso. Eh, eh... Se equivocaron de Pantoja. Ah, caray. ¿JD? Gerardo Pantoja, el muñe. Era otro Pantoja. Era otro Pantoja, no César Pantoja. Y ahora por eso me odia mucha gente. ¡Ah, manches! Yo me llevo bien con César Pantoja. O sea, hemos ido hasta de vacaciones con un grupo de amigos y así. ¿Y con la otra persona, Pantoja, te sigues llevando bien? No, no. O sea, sí, de hecho sí, pero porque no sabe qué es él. O sea, piensan que es César Pantoja. Pero no me quiero meter en su relación de César Pantoja y sus parejas así. Porque ya me odian todo el mundo por ese chisme. No, no la odien a la bebesita. Era otro Pantoja. Sí. Era otro México también. Sí. Sí, caray. Se nos acabaron las preguntas súper trascendentales, pero yo tengo una pregunta de alta trascendencia para la bebesita. Con todo lo que ha pasado en tu carrera, ¿volverías a un programa de estos en los que se busca el amor verdadero? Yo creo que sí, porque mira, no tengo amor verdadero todavía. Entonces yo creo que sí. ¿Y cómo te gustan, bebesita? O sea, ya nos explicaste lo del chaca al año, pero ¿cómo te gustan? O sea, ¿con quién te creas una relación seria? Ya definitivamente tiene que ser mayor que yo. Ok. ¿Qué tan mayor, bebesita? O sea, que tenga arriba de 30, trabajador ya que no sea influencer, que no tenga nada que ver con el medio. O sea, ya, que no tenga nada que ver con el medio. Un cantante sí me gustan los cantantes. Y ya, o sea, que sea trabajador, que sea mayor y que sea fiel. Eso sí es súper importante. No, sí está difícil, pero bueno, buena suerte, bebesita. No, no, no. Bebé, yo me quiero casar ya este año, embarazarme ya. Ah, ¿te gustaría tener bebesitos? Sí, como que últimamente quiero un bebé. Está bien, está bien, que cumplas tu sueño de la maternidad. Ese es el único que me falta en esta vida. Presénteme a alguien. Se te va a presentar, se te va a presentar. Vamos a hacer el gaseo. Por esas características son difíciles. Así como Nicola tiene su reality, que hoy se estrena, por cierto. El Muñe, Gerardo Pantoja. Sí, ese Pantoja también. Bebesita, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por venir a la caminera. Es tu casa. Vamos a un corte, pero ya regresamos porque todavía tenemos caminera para rato.